¡Hola chicos! ¿Cómo les va? Yo soy Ruggero y él es Mateo de Soy Luna y creo que ya nos conocen. Y estamos acá para descubrir qué tenemos en común y cuáles son nuestras principales diferencias. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Quién será? ¿Quién es el más creído? Mira, yo no me siento creído, nunca fui creído, soy un chico normal, una persona que vive una vida normal como todos ustedes. No sé, voy al cine con mis amigos, como todos los días con mis padres, hablo con mis padres, tengo un hermano. Soy una persona normal y no sé, estoy viviendo solo mi sueño y si está cumpliendo mi sueño, ¿por qué no se puede cumplir el sueño de ustedes? Y además, a mí no me llaman chico fresa. Mira chiquito, ok, yo no soy creído. Lo que sí es que tengo mucha confianza en mí mismo y en mis potencialidades. Y la gente naturalmente se da cuenta de eso. No es que busco ser popular, simplemente la vida me regaló esta manera de ser. No es un esfuerzo para mí. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, se entiende que sos el campeón de los creídos. ¡Ey! A mí me gusta mucho comer. Me encanta la comida de varias partes del mundo. Por el trabajo de mi papá me tocó vivir en muchos lugares y me fascina probar nuevos sabores y condimentos. Me encantan muchas comidas que mis amigos jamás probarían como platos bien picantes. También, ¿sabes? Me gustan mucho las frutas exóticas. No, es lo que más amo en el mundo, de verdad. A mí me encanta comer pasta, pizza, carne. Me encanta la comida, la verdad que sí. Y sobre todo ahora acabo de ver a mis padres y me cocinaron de todo. Y engordé algunos kilitos. Se nota. Creo que tenemos estilos diferentes, pero el mío es más refinado. ¿Qué te pasa? ¿No estás de acuerdo? Bueno, ustedes saben que a los hombres italianos nos encanta la moda. Así que sí, me encanta comprar ropa, probar combinaciones nuevas. Y soy especialmente fan de los pantalones. Tengo más de 15. Bueno, yo tengo el triple de eso en mi placar. Gane. Y bueno, realmente me parece una exageración tener 45 pantalones si uno tiene solo dos piernas. ¿Qué opinan? No, no vale, no está bien, no es verdad. Ey, suéter negro, era obvio. Bueno, chicos, hoy nos pudieron conocer un poco más y entender cómo somos parecidos y diferentes a la vez. Espero que les haya gustado. Les mando un beso. Adiós. 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 Adiós.